Como nadie te lo explica Rubén Rabanal, 15 minutos de las 8 y esto está pasando en Miami. Este es un día de hoy, pero aún tenemos esperanzas para poder identificar más survivors. El Miami-Dade Fire Rescue, aproximadamente 1.30 de la mañana, respondió a un accidente de accidente. Tenemos un complejo de 12-storias, 136-unit apartment complexos que se mantuvieron el colapso. El corredor norte de la habitación había colapsado aproximadamente 55 apartamentos. En general, toda la otra parte de la habitación se colapsó. No tenemos ni una niña 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 niña. No hemos manera de permanecer. Vamos a Cintia Sack en vivo ahí en Miami. Cintia, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos acá en La Nación Más. Gracias, buen día para todos ustedes. Aquí cubriendo toda esta tragedia siempre para la corresponsalía de Cadena 3 de Argentina, colaborándoles en esta información hoy para que la audiencia de ustedes pueda tener también una pequeña mirada de lo que está sucediendo en vivo. Aquí estoy desde primeras horas de la madrugada saliendo para la cadena, para Cadena 3, entonces... Bien, Cintia, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, están todavía en los procesos de búsqueda y rescate. Quiere decir que no han perdido las esperanzas, esto sucedió hace más de 24 horas, pero aún continúan los equipos trabajando minuciosamente. El trabajo es muy lento, las condiciones del suelo, las condiciones del lugar son muy complicadas. Hay gasolina, hay agua, se derrumbó todo lo que es el garaje, hay autos, se crean incendios, los equipos trabajan lentamente en turnos de 15 minutos y hasta el momento hay como una lista de las personas que han aparecido, hay 102 personas que se han reportado vivas, que estaban como residentes del edificio y hasta el momento se estén buscando 99 personas, lo que sabemos es que hay una persona que ha aparecido, 10 personas en el hospital, pero creemos que durante la mañana de hoy, en la luz del día, más información va a haber. Cintia, bueno, sabemos que ayer había también mucha confusión de la cantidad de personas que podían estar habitando este edificio, justamente porque hay muchas personas que estaban allí por vacaciones, porque le habían prestado el departamento y esto no estaba asentado de manera oficial, digo, ¿se tiene algún listado oficial con el cual hoy se está trabajando? Están allí, sabemos que es un lugar donde han recogido muchos latinos, ¿están los cónsules allí trabajando con las familias? Absolutamente, el cónsul de Argentina, ayer estuvo todo el día, lo vi llegar, justo yo estaba en vivo desde el Facebook Live para Cadena 3 y él llegaba justo, hay un trabajo de todos los cónsules, hay uruguayos, paraguayos, colombianos, venezolanos y argentinos, son de la lista de los latinoamericanos que están desaparecidos, que están siendo buscados. 55 unidades o departamentos que vinieron abajo, de eso, como te decía, 102 personas se han reportado ya, yo conozco gente que logró salir, por ejemplo, que estaba en el octavo piso, esas personas se han reportado y están en una lista. Lo que ha comenzado a circular hoy a la mañana, que acá están todas las redes también, es que los familiares y amigos de personas que no han aparecido están ya publicando fotos, datos, y hay un teléfono que ha dado el condado, que es un teléfono oficial, para que la gente se reporte si saben algo. Yo ahora mismo estoy en la playa y hay muchos de los familiares, amigos, que están como esperando aquí, viendo qué sucede. Sí, Cintia, vos sos testigo de eso, que muchos familiares y amigos se acercan hacia el lugar hasta donde pueden, con la foto, preguntan, le comentan quiénes eran, quiénes están, qué pasaba, cuándo llegaron, porque también necesitan respuestas, y van a ese lugar también, porque están ustedes los periodistas. Sí, necesitan respuestas, y la verdad que nos estamos manejando con la información oficial. El sitio está acercado, es decir, han marcado la zona, la policía, a la mañana, a la madrugada, cuando yo llegué, no dejaban acercarse a la prensa, ahora hay más periodistas, y hay toda una zona, en la 88 y Polis, donde está apostada toda la prensa internacional también, y la policía. De todas maneras, esa información a cuentagotas no se la dan a la prensa, la está dando el condado, hay como partes policiales y de los bomberos durante la mañana, va a haber aproximadamente cada dos horas. El gobernador de la Florida está aquí, full time, ya pendiente, y también los alcaldes de la ciudad de Miami Beach, y de Surfside, y de Val Harbour, porque Surfside, la 88, es una ciudad pequeña con 5.700 habitantes, que colinda con Miami Beach, y con Val Harbour, primera línea de la playa, un lugar elegido para vacacionar, por supuesto, muchísima gente que vive aquí, y este edificio es de 1980, hay muchos edificios parecidos en esta zona. Bien, gracias, Cintia, por toda la información y los datos. Sí, aquí seguimos, firme para comunicar a la audiencia, gracias por la invitación, y gracias por invocarme desde Cadena 3, bien, Cintia Sá, que en vivo ahí del lugar, el edificio que está derrumbando. Está hablando Fernán...